La uveitis es responsable de un 15% de las pérdidas visuales totales. Vamos a conversar de esta enfermedad y estamos ya junto al doctor Alejandro Lutz, médico de Clínica Las Condes, que nos acompaña. Gracias por estar hoy día con nosotros, Alejandro. Oftalmólogo que nos acompaña para hablar de la uveitis. ¿Podríamos definir qué es la uveitis, Alejandro? Bueno, la uveitis es la inflamación, como dice, de la uvia. Ahora, ¿qué es la uvia? La uvia es una estructura que va desde, que comprende el iris, la parte de adelante de color, y una capa que está entre la capa dura del ojo, que es la esclera, y la retina. Y esta capa es una capa muy rica en vasos sanguíneos y en músculo. Correcto. Ahora, la uveitis es la inflamación de las diferentes zonas de la uvia. Puede ser una uveitis anterior, cuando se inflama el iris, el cuerpo ciliar. Puede ser una uveitis intermedia, cuando se inflama la pars plana, las zonas del medio. O una uveitis posterior, cuando se inflama la capa que está por detrás de la retina del ojo. Correcto. Esto da señales, da síntomas importantes, ¿no es cierto? Habitualmente da síntomas, dependiendo de en qué área se inflama, claro. La más habitual, o la que es más alaraca de alguna manera, es la uveitis anterior, en que da ojo rojo, o sea, un ojo rojo profundo, un enrojecimiento importante. Da generalmente fotofobia, o sea, molestia con la luz. Da generalmente visión borrosa, tanto porque se llena la parte anterior del ojo con células que no dejan ver bien, y también puede ser que con el tiempo, inclusive, de catarata, o que inclusive la parte posterior del ojo esté inflamada. Correcto. Además, esta visión borrosa generalmente es persistente y a veces puede ser muy intensa. Esas son las señales que puede dar entonces la uveitis. Entonces, cuando las personas tienen este problema, cuando tienen estas señales, va a un oftalmólogo, el oftalmólogo hace el diagnóstico, ¿cierto? Pero detrás de esto pueden haber distintas causas detrás del ojo. Así es. Lo que pasa es que primero hay que identificar qué tipo de ojo es. La gran mayoría de la ojo no logra encontrar la causa real de esta enfermedad, pero es muy importante descartar las que sí tienen una causa, porque hay causas infecciosas y causas autoinmunes. En las infecciosas pueden ser enfermedades incluso como la tuberculosis, la sífilis, enfermedades inclusive como el HIV. Pero también hay enfermedades autoinmunes y podemos hacer diagnósticos de enfermedades autoinmunes a través de la uveitis del ojo. Tú puedes descubrir un lupus, puedes descubrir una artritis reumatoidia y puedes descubrir otras enfermedades buscando en la sangre si están los marcadores adecuados. Por lo tanto, no solamente se trata de arreglar el problema del ojo, sino que a través de eso uno puede encontrar enfermedades que están latentes y que están listas para aparecer. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes, diría que las infecciones generalmente son las virales, virus herpes, etc. Y es las autoinmunes, generalmente las relacionadas a artritis. Artritis reumatoidia, tanto juvenil como adulto. ¿Pasa en algunos casos, por ejemplo, en el tema de la artritis, que llegan los pacientes con esto y desde ahí se desprende el diagnóstico de la artritis reumatoidia? Así es, podemos encontrarla. Y hay algunos tipos de artritis, inclusive que no son la reumatoidia. Por ejemplo, hay gente que tiene un marcador genético que se llama HLA-B27 que da muchas uveitis anteriores, de la parte anterior del ojo. Y esa gente en el futuro puede desarrollar lo que se llama la espondilítica anquilosante, que es una artritis de la columna y que uno no lo sabe antes. Y si sabe el diagnóstico, sabe que tiene el marcador, uno hace seguimiento de esa paciente. Entonces, en este caso, en el caso de la uveitis, lo que estamos pensando es tener estos síntomas, hacemos el diagnóstico y tenemos que ir a las... El tratamiento sería las causas. Ir a la causa, controlar la enfermedad de base o tratar la enfermedad... Ambas cosas al mismo tiempo. Pero si hay algo tratable, digamos la solución final va a ser el tratamiento de la enfermedad subyacente. Porque no ganamos nada de desinflamar el ojo y tener una enfermedad que está persistentemente atacándonos el ojo y atacando otros órganos. ¿En qué casos, pues hablaba yo de si un 15% puede llegar finalmente a perder la visión? ¿En qué casos se llega a un desenlace tan dramático? Bueno, hay pérdidas de la visión transitoria, por ejemplo. Estas inflamaciones producen con mucha frecuencia catarata, pueden producir glaucoma y esas dos enfermedades, tanto la catarata como el glaucoma pueden llegar a la ceguera. Ahora la catarata es reversible, pero el glaucoma no. Y lo más habitual es que las uveitis que comprometen la parte posterior del ojo, que es la retina, son las uveitis que te pueden causar una pérdida de visión permanente, y profunda. Son las más de alto riesgo. Las más de alto riesgo, por lo tanto, siempre que está comprometida la retina, ahí tiene que haber un manejo muy, muy delicado y muy encima del paciente para evitar, digamos, que no vaya a perder la visión. Correcto. Uveitis, tema que hemos conversado hoy día junto a Alejandro Lutz. Alejandro, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Y agresivo del Centro de la Visión también, por supuesto, de Clínica Las Contes. ¿Estamos bien? Gracias. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Doctor en Casa y también a través de nuestra página web www.doctorencasatv.com. Hacemos la pausa y estamos en seguir con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!